Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, quiero dar un shoutout a Sugi, no sé si estoy pronunciando el nombre correctamente, pero ella me recomendó la canción de Te quedó grande la yegua en mi último video, y pues quiero complacer a toda la gente que lo quería escuchar, y pues espero que a todos ustedes les guste. Mientras me parto el alma, te das la vida de placer. Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor, ahora resulta, ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre, por algo ha de ser. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Ya no finjas, a tus hijos el cariño, porque sé que no te duelen, hasta disfrutaste hacerlos. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Te quedó grande la yegua, te quedó grande la yegua, y a mí, y a mí me faltó jinete. Déjenme un like y un comentario, y si gustan, pueden compartir este video. Y pues también les quería decir que yo estuve en los Grammys, participé con el coro de mi escuela, y nomás estaba, nomás quería saber si están interesados en ver el video. Y si sí están interesados, por favor, déjenme preguntas para hacer como una pregunta y respuesta. Un video de los Grammys, de mi experiencia, y de todo lo que sucede detrás de las cámaras. Y pues sí, muchísimas gracias, y los veo en mi próximo video. Gracias. 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 Gracias.